El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y la residencia habitual del Papa. Su historia está repleta de fascinantes relatos de virtud, malicia y villanos. Un fraile afirma haber sido tocado por Dios. Se dio cuenta de que le salía sangre de las manos. Los métodos de un Papa venenoso. Su nombre es sinónimo de excesos y traición. Y un mítico pontífice desenmascarado. El Papa es en realidad una papisa, un Papa mujer. Rodeado por la bulliciosa ciudad de Roma, el Vaticano es un oasis de historia y patrimonio histórico que todos los años recibe millones de visitantes en sus plazas, jardines y calles. Desde principios del siglo XV, la ingente producción artística del Renacimiento y barroco italianos se repartía por todo su territorio. Las mentes más brillantes de su época moldearon la Plaza de San Pedro y culminaron la columnata con esculturas de los santos. Por otra parte, en el interior, prodigiosos artistas como Rafael y Miguel Ángel adornaron sus sagradas salas con frescos impresionantes. Sin embargo, a poca distancia de la plaza se encuentra otra persistente reliquia de ese cautivador periodo. Pero en lugar de rememorar los logros artísticos de la época, esta sobria torre constituye un símbolo imperecedero del que puede ser el pontífice más infame y despiadado de la historia. ¿Quién era este famoso papa? ¿Y qué escabrosos acontecimientos envuelven su legado? 1492. Tras la muerte del papa Inocencia VIII, el carismático cardenal Rodrigo Borgia accede al papado mediante sobornos. Este español de 61 años adoptó el nombre de Alejandro VI y se hizo famoso rápidamente por su desmedido apetito, no solo de vino y riquezas. Parece ser que Alejandro respetó su voto de celibato y nunca se casó, pero está claro que violó su voto de castidad en repetidas ocasiones con distintas mujeres. Una de las amantes favoritas del papa residía aquí, muy cerca del palacio oficial, y con frecuencia se le veía salir de la torre hacia su residencia. Alejandro también fue padre de varios hijos ilegítimos a los que asignó puestos de poder con el fin de asegurar el legado de los Borgia. Pero el gusto por las mujeres, el nepotismo y la avaricia del papa no son del agrado de algunos miembros de la iglesia. Empezaba a granjearse muchos enemigos en el colegio cardenalicio y la curia a su gabinete de gobierno. Desesperado por conservar su posición, al parecer Alejandro recurrió a una solución poco sacra para silenciar a sus rivales políticos. Veneno. Los Borgia desarrollaron dos tipos de veneno diferentes. Uno estaba pensado para matar rápidamente. A los otros los llamaban polvos de la eternidad, porque tardaban un poco más y, por lo tanto, dejaban menos rastro. Podías envenenar a alguien en un banquete y esperar cuatro o cinco días hasta que, vaya, se ha muerto y nadie sabía por qué. Siguiendo esta estela de muerte, Alejandro no tardó en echarle el ojo a uno de sus retractores más críticos, el cardenal Gian Battista Orsini. Supuestamente, el papa trajo al clérigo al Vaticano y le ofreció su mortífero brebaje en un cáliz repleto de vino italiano. De repente, el crítico declarado fue acallado. Una y otra vez, el papa Alejandro asistió al entierro de todos sus oponentes y, a medida que morían, su poder parecía inquebrantable. Pero la suerte del papa estaba a punto de cambiar. Con motivo del undécimo aniversario de su proclamación como papa, se organizó un banquete en casa del cardenal Cornetto, un cardenal extremadamente rico. De repente, justo después de la cena, el papa, de 73 años, enfermó gravemente. Llevaron a Alejandro rápidamente a sus aposentos en el Vaticano para iniciar el tratamiento inmediatamente. En su agonía, se retorcía y sudaba copiosamente. Pero nada pudo hacerse y el papa falleció el 18 de agosto de 1503. La primera suposición fue que Alejandro había sido víctima del brote de malaria que por aquel entonces azotaba Roma. Pero pronto, la súbita muerte del pontífice hizo surgir rumores más siniestros. Con todo lo que había hecho durante su carrera en la iglesia, su crueldad y su deseo de afianzarse en el poder, está claro que a Alejandro no le faltaban enemigos que quisieran librarse de él. De hecho, algunos responsabilizaban a los enemigos del papa de acabar con el díscolo líder. No hacía mucho. Alejandro excomulgó y ejecutó a un fraile dominico muy popular y sus seguidores juraron vengarse del papa. Pero no tardó en surgir otra curiosa teoría. Algunos llegaron a sospechar que Alejandro había acabado siendo víctima de su propio juego mortal. Había quien creía que la próxima víctima del veneno del papa era uno de los invitados a la velada en la que enfermó gravemente, el cardenal Cornetto. El clérigo era increíblemente rico y una vez muerto, sus bienes pasarían a la iglesia, es decir, al papa. Por lo visto, Alejandro quería acelerar su herencia, ofreciéndole al cardenal una copa repleta de vino envenenado. El celoso cardenal percibió el peligro inminente. Puede que Cornetto sospechara de los misteriosos asesinatos que rodeaban la estela de Alejandro y en un acto de supervivencia decidiera intercambiar las copas en el último momento. Cuando Alejandro se tomó sin querer esa copa de vino, cayó víctima de su propio y mortífero plan. Independientemente de las circunstancias de la muerte del pontífice, su legado estaba asegurado. Su nombre es sinónimo de excesos y traición. En la actualidad, esta sobria torre de ladrillo, a apenas unos pasos del palacio desde el que gobernó Alejandro VI, sirve como recordatorio permanente de las pasiones y la crueldad que provocaron el auge y caída de uno de los papas más famosos de la iglesia. En el corazón del Vaticano se encuentra una de las iglesias más grandes del mundo, la Barroca Basílica de San Pedro. Consagrada en 1626, esta asombrosa estructura del Renacimiento tardío alberga algunos de los sepulcros más venerados y elaborados de todo el mundo, incluidos los de los papas más queridos del pasado. Pero según la tradición local, fuera de los confines de la Ciudad Santa, en esta antigua calle vivía una figura legendaria y controvertida, cuya existencia ha sido negada por el Vaticano durante siglos, pero que para algunos es la única mujer que ha presidido la Iglesia Católica. En la calle de al lado, existe incluso un santuario decadente que supuestamente fue elegido en su honor. ¿Quién fue esta mujer papa? ¿Llegó a presidir la Santa Sede? Siglo IX en Mainz, Alemania. Según cuentan, la joven Juana, hija de misioneros ingleses, se siente frustrada por las limitaciones de su vida. Era muy inteligente, mucho más que sus hermanos y quería estudiar. El problema es que eso era imposible para las chicas de su época. Se suponía que tenían que crecer, casarse y tener hijos. Pero Juana tenía un ingenioso plan que le permitiría alcanzar un sueño aparentemente irrealizable. Cortarse el pelo y usar los holgados hábitos clericales para hacerse pasar por un hombre. ¿Y funcionó? No tardó en ingresar en un monasterio. La llamaban hermano Johannes, uno de tantos jóvenes que estudiaba para acabar siendo monje. Y Juana destacó. Aprendió idiomas, estudiaba historia, estudiaba ciencia y eso llamó la atención de sus profesores que la consideraban un alumno sobresaliente. De hecho, sus tutores la recomendaron para un prestigioso puesto. Copista de la Curia, la organización más importante del Vaticano. No tardó en ir a Roma, donde siguió causando buena impresión. El joven monje volvió a ascender rápidamente, esta vez a Cardenal, sin que nadie pareciera percatarse de su auténtico sexo. Pero entonces, a esta joven de Alemania le sucedió algo incluso más sorprendente. Cuando murió el Papa León IV en el año 855, los cardenales unánimemente proclamaron a Juana como la sucesora del Papa. El ingenioso Ardit de Juana la situó en el puesto de más poder dentro de la iglesia. Recibió el nombre de Papa Johannes Anglicus, o Juan el Inglés. Pero otro escandaloso secreto acabaría provocando su perdición. Al parecer, tras dos años de papado, Juana tuvo que oficiar una procesión entre la iglesia de San Pedro y la de San Juan Letrán, sede eclesiástica del Papa. Las calles estaban abarrotadas de gente que quería ver a su amado Papa. Pero de repente sucedió algo inimaginable. Se retorcía de dolor porque estaba de parto. Nadie sabía que estaba embarazada. Y allí mismo dio a luz a un bebé que nació muerto. Sus seguidores estaban horrorizados. El Papa era en realidad una papisa, una mujer Papa. Después, no se sabe si debido a los problemas del parto o a las piedras lanzadas por una muchedumbre airada, Juana murió y fue enterrada en algún lugar de la calle donde se desveló su engaño. Se supone que este humilde santuario es en su honor. ¿Esta leyenda es simplemente una invención fantástica o existió realmente una mujer Papa? Según la leyenda, a finales del siglo IX el trono papal de Roma estuvo ocupado por nada más y nada menos que una mujer, la papisa Juana. Disfrazada de hombre, se supone que su subterfugio fue descubierto cuando dio a luz a un bebé muerto mientras oficiaba una procesión. ¿Es posible que esta asombrosa historia sea real? Según los representantes de la iglesia, nunca hubo una mujer pontífice. El Vaticano cree que en el mejor de los casos es una patraña utilizada para mancillar la reputación de la iglesia. Hasta el siglo XIII, cientos de años después de su supuesto reinado, no apareció ningún documento sobre una papisa. Pero el informe más detallado lo escribió un miembro de la iglesia llamado Martin de Tropau. Fue capellán y confesor de varios papas. Formaba parte del círculo de la corte papal. Él presenta esta audaz historia como un hecho. Nos la transmitió como una historia, la crónica de quien fue en realidad, no como una leyenda. También afirma que los papas evitan la calle en la que dio a luz Juana por estar impura, aunque sea la ruta más directa entre la iglesia de San Juan Letrán y el Vaticano. Pero esto también es polémico. El Vaticano dice que la razón por la que los papas toman otra ruta diferente es simplemente porque las calles son demasiado estrechas para acoger una procesión moderna. Pero hay quien dice que las pruebas de la existencia de Juana van más allá. señalan a un extraño asiento que presenta un gran agujero y que parece un evacuatorio decorado. Se le conoce como sedia estercoraria, la silla de los testículos y al parecer se empezó a utilizar en el ritual de consagración de los papas tras el papado de Juana. Según la leyenda, durante la ceremonia y antes de darle las llaves del reino de los cielos, el papa se sentaba en la silla y alguien metía la mano y se aseguraba de que tenía todo lo necesario. Otra prueba tangible se encuentra al norte de Roma, en Siena, una pintoresca ciudad de la Toscana. El duomo principal del siglo XIII de Siena está revestido con bustos de terracota de todos los papas de la historia. Hay uno que según afirman es el de la papisa Juana. Numerosos documentos históricos mencionan su existencia. Pero en el siglo XVII el papa Clemente sustituyó ese busto por el busto del papa Zacarías seguramente para desembarazarse de Juana y borrarla de la historia. ¿Fue Juana un común mortal o solo un mito? Los historiadores seguirán debatiendo su existencia durante muchos años. Para ser alguien que puede no haber existido nunca la papisa Juana se resiste tercamente a morir. Hoy en día esta calle junto con el desvencijado santuario siguen siendo un punto álgido en esta historia realmente misteriosa. Al otro lado del río Tíber frente al Vaticano en el corazón de la ciudad eterna se encuentra la iglesia de San Salvador en Lauro. Construida sobre las ruinas de un templo pagano la iglesia actual data del siglo XVI. Pero lo que hace que este precioso edificio sea especial es lo que alberga en su interior. Un santuario con unos objetos asombrosos entre los que se encuentra un guante de lana sin dedos y un vendaje envejecido. Pero por simple que puedan parecer estos objetos el hecho es que pertenecieron a uno de los personajes espirituales más controvertidos del siglo XX. ¿De quién son estas reliquias? ¿Y por qué dieron lugar a una de las investigaciones del Vaticano más extraordinarias de la historia? 1921. San Giovanni Rotondo, Italia. Los feligreses acuden en masa a esta pequeña aldea sureña para ver a un joven monje capuchino que vive en el monasterio de la localidad. Un hombre llamado Padre Pío. Dicen que está tocado por la gracia de Dios y al parecer tiene unas marcas que lo demuestran, los estigmas. Los estigmas son las heridas que le infringieron a Cristo en las manos, los pies y el costado durante su crucifixión. Además de ser portador de estas heridas, se cree que el Padre Pío es responsable de numerosos milagros. Podía sanar a los ciegos, podía hacer que los sordos volvieran a oír, era capaz de decir cuándo iba a morir alguien. Pero a pesar de las asombrosas capacidades que se le atribuían, destacaba por su carácter humilde. A mucha gente le recordaba a San Francisco de Asís y a mucha más gente le recordaba a Jesucristo por el hecho de vivir una vida de humildad y ser capaz de realizar milagros. Algo muy atractivo y en opinión de la iglesia una combinación muy peligrosa. Miles de personas iban a visitarle y con el tiempo la gente empezó a rendirle culto. Pero a medida que se divulgaban las asombrosas capacidades del humilde monje, también aumenta el malestar de la iglesia. Había gente que pensaba que Pío podría estar fingiendo que intentaba influir en los creyentes. La iglesia siempre sospecha de cualquier cosa denominada milagrosa. Y no le faltan razones. Por cada caso de estigmas auténtico hay cientos si no miles de personas que llevan a cabo un fraude. El 14 de junio llegó un escéptico visitante del Vaticano para investigar la historia del padre, el obispo Raffaello Rossi. Básicamente lo que hizo Rossi fue un examen forense de Pío. Entrevistó a los testigos que habían visto los estigmas y vio algunos de los milagros que se le atribuían. Después, Rossi se entrevistó con el monje. Para poder examinar las marcas, le pidió a Pío que se quitara los mitones que solía llevar. un objeto muy parecido al que se expone en el sepulcro de San Salvador. Rossi también le pidió al monje que le contara bajo juramento cómo recibió los estigmas. La historia que expuso el fraile resultaba asombrosa. Pío le dijo a Rossi que en 1918, mientras estaba en el coro, tuvo un momento de oración intensa. Estaba totalmente extasiado y tuvo una visión de Jesús en la cruz. Luego empezó a escuchar una voz que le decía Pío, quiero que compartas mi pena y mi sufrimiento. Y empezó a sentir una sensación de ardor en las manos. Cuando por fin salió de ese estado, se dio cuenta de que le salía sangre de las manos. Una vez completada su investigación, Rossi abandonó el monasterio. Y poco después, el Vaticano emitió un sorprendente dictamen. El padre Pío fue sancionado. No se le permitía oficiar misa y le prohibieron terminantemente mostrar o hablar de sus estigmas nunca más. ¿Perpetró el padre Pío un fraude sagrado? Son los años 20 y el Vaticano acaba de sancionar al padre Pío, un monje capuchino que afirma portar las marcas de Cristo, los estigmas. Al monje se le atribuyen numerosos milagros, pero le han prohibido oficiar misa o mostrar sus heridas. ¿Perpetró el padre Pío un fraude que perdura en el tiempo? Cuando los creyentes y los escépticos comenzaron a revisar la historia, quedó patente que el investigador del Vaticano, el obispo Rossi, no cargó las tintas contra el monje. De hecho, creía que los estigmas de Pío se ajustaban a ciertos criterios de autenticidad. Tenían bordes definidos sin signos de deterioro o descomposición. Tampoco se curaron ni se ulceraron. Además, las heridas huelen a flores, lo que se llama el olor de la santidad, un don otorgado por Dios a personas con cierto nivel de santidad. El caso contra Pío estuvo liderado por un poderoso arzobispo, Monseñor Pascuale Gagliardi, quien al parecer creía que el monje buscaba notoriedad para que la orden de los capuchinos pudiese obtener dinero y poder en la zona. Envió al Vaticano una serie de cartas incriminatorias acusando al padre Pío de fraude. Gagliardi afirmaba que el padre Pío se infringió los estigmas él mismo. Y juró por la cruz de su pecho que sus alegaciones eran verdad. El Vaticano, con su recelo habitual, optó por creerle. Sin embargo, menos de una década después, tuvieron que revisar su decisión cuando el arzobispo se vio obligado a dimitir de su puesto acusado de comportamiento lujurioso y lascivo. Puedes identificar un árbol por los frutos que da. Y con el tiempo, los frutos de Gagliardi empezaron a pudrirse en el árbol. En 1968 falleció el anciano monje. Pero poco después sucedió algo asombroso. Sus controvertidas heridas desaparecieron. Se sabe que los estigmas desaparecen en cuanto la persona muere. Para los creyentes, la desaparición de los estigmas del padre Pío fue una prueba de su autenticidad. Sin embargo, los detractores pensaron que ya no podía seguir trasteando con sus manos. Al final, los creyentes se salieron con la suya. En 2002, Juan Pablo II, que creía en las experiencias místicas, canonizó al padre Pío, convirtiéndole en San Pío Pietrelcina. Y aunque nunca llegue a saberse con certeza qué circunstancias produjeron los estigmas de Pío, hoy en día, este monje convertido en santo sigue siendo una de las figuras más apreciadas de la historia moderna de la Iglesia Católica. El Vaticano es el país más pequeño del mundo con una extensión de 441.000 metros cuadrados cerca del centro de Roma. Pero en el pasado, la Santa Sede controlaba mucho más allá de este enclave amurallado. El Papa dominaba más de 39.000 kilómetros cuadrados de la península italiana, incluido el río Tiber, considerado durante mucho tiempo como un viaducto clave en la economía romana. No obstante y a pesar de esta distinción, durante siglos el río Tiber se utilizó como turbio vertedero de cuerpos indeseados. Estas agitadas aguas desempeñaron un perturbador papel en un sorprendente y macabro caso que dejó a Roma perpleja. ¿Qué macabro acontecimiento acabó con un pontífice en una tumba acuática? Roma, año 896. La Iglesia Católica vive un periodo turbulento de agitación política. Es la primera etapa de la Edad Media y aunque existía la Iglesia, no es la institución que conocemos hoy en día como el Vaticano. Estaba controlada por familias beligerantes y todas estas facciones intentaban que su hijo preferido ocupase el trono de San Pedro. Porque el papado es tremendamente poderoso. En esa época, el que se sentara en el trono del papa acababa controlando el cielo y la tierra. El cielo porque tenía las llaves del reino que le entregaba San Pedro. Y la tierra, no solo Roma, sino también las zonas rurales porque controlaba lo que se conoce como los estados papales, una gran extensión de tierra que se extendía por la península italiana. Eso era mucho poder. Elegir papa era un asunto complicado. Antes no se elegía el papa como se hace en la actualidad. Los cardenales no iban a la capilla sextina, no votaban tranquilamente. En esa época de la Iglesia Católica, los papas entraban por dinero y salían asesinados. Los devotos de verdad no participaban. Si controlas el trono papal, controlas el poder, controlas el prestigio y dominas la situación. Entre las facciones atrapadas en esta incesante pelea por la supremacía están los reyes francos carolingios y los espoletos italianos. Durante años, el papa formoso, amigo y aliado de los carolingios, había utilizado su puesto para mantener lejos del poder a los espoletos, fomentando todo tipo de conflictos. pero el papa falleció el 4 de abril. Era la oportunidad de la familia Espoleto para hacerse con el control del trono papal y poner a Esteban VI en el poder. Y una vez en el trono, había algo que carcomía al nuevo papa. Esteban VI se sentía tan en deuda con la familia Espoleto que profesaba un odio casi enfermizo por Formoso. Incluso muerto, había que destruir a Formoso. Esteban empezó a tramar un macabro plan para asesinar la reputación de su último rival. Enero del año 897. El papa Esteban pone en marcha su inaudito plan. Bajo sus órdenes, sus sirvientes descienden a la catacumba de San Pedro con una horripilante misión. Exhumar el cuerpo de Formoso. Volvieron con un cadáver que llevaba nueve meses descomponiéndose. Este descarado robo de tumbas fue solo el principio. Hizo que sus hombres colocaran a Formoso en el trono papal y le vistieran con los ornamentos papales para que Esteban lo sometiera a un juicio. La gente estaba asqueada. El cadáver resultaba repugnante. Pero el proceso contra el papa continuó. Acusó vehementemente a Formoso de infringir reglas secretas de la iglesia. Luego nombró abogado defensor a un diácono. El hombre estaba horrorizado. Apenas sí podía pronunciar una palabra. Pero al pontífice todo eso le daba igual porque enloquecido empezó a insultar a gritos al cadáver en descomposición. y siguiendo el protocolo actuando no solo como fiscal sino también como juez dictó su veredicto. El antiguo papa fue declarado culpable de todos los cargos. Entonces el horror se intensificó aún más. Esteban dictaminó una sentencia extremadamente dura. El papa Esteban ordenó que todas las decisiones y reglas que había establecido Formoso se declarasen nulas. sentenció que le cortaran a Formoso los tres dedos de la mano derecha con los que bendecía. Que él le despojaran de sus vestiduras y que arrojaran su cuerpo al Tíber. Esteban se había vengado. Pero el pontífice erró en sus cálculos. Formoso era un papa muy popular y sus simpatizantes no tardaron en recuperar su cuerpo del Tíber. Después la gente pidió explicaciones al Santo Padre. Esteban perdió el apoyo de la gente. Le expulsaron del trono papal, le metieron en la cárcel y murió estrangulado. El nuevo papa se apresuró a rehabilitar a Formoso. El juicio fue declarado nulo y volvieron a enterrar a Formoso con honores. Basándose en lo infame y abominable del incidente, se prohibió terminantemente juzgar a personas fallecidas. Hoy en día, los visitantes que recorren la orilla del río Tíber acaban su paseo en la breve y vergonzosa tumba de un papa. Diseñada por el afamado arquitecto Gian Lorenzo Bernini en 1656, la plaza de San Pedro se extiende en torno a un gran obelisco de granito y está flanqueada por una imponente columnata. Bernini dijo que la columnata simbolizaba los brazos abiertos de la iglesia abrazando al mundo. Pero la plaza de San Pedro también puede servir a un propósito muy diferente. De hecho, esta plaza sagrada ha acogido distintos eventos deportivos a lo largo del tiempo. pero un atleta que cruzó esta plaza tuvo una repercusión duradera que trascendió más allá de sus confines. ¿Qué papel inesperado desempeñó un deportista en una peligrosa misión que tuvo lugar durante uno de los periodos más horribles de la historia moderna? Florencia, 1938. Gino Bartali, un italiano de 24 años irrumpió en la escena del mundo ciclista al ganar el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa de este deporte. Se convirtió en toda una estrella en Italia donde absolutamente todo el mundo sabía quién era Bartali. El ciclista también era famoso por su intensa fe católica y sus fans acabaron apodándole el Pío o el Piadoso. Bartali era profundamente devoto. A veces incluso retrasó el inicio de una carrera porque había tenido que ir a misa. De hecho, uno de los fans más famosos del ciclista era el Papa Pío XII quien concedió una audiencia personal a Bartali en el Vaticano. Pero la carrera del campeón italiano se eclipsó casi tan rápidamente como había empezado debido a un acontecimiento inimaginable, la invasión nazi en Europa. La Italia fascista no tardó en unirse a la Alianza del Eje y en colaborar con Alemania. Ya no quedaba dinero o mejor dicho energía para ocuparse de actividades tan frívolas como el ciclismo. Lo único que preocupa a Bartali ahora es sobrevivir. Pero en el otoño de 1943 el cardenal Elia Dalla Costa un representante del Vaticano en Florencia le convocó repentinamente. El cardenal le informó de que habían llegado oleadas de refugiados judíos a Florencia y que los refugiados necesitaban carnés de identidad. Los documentos falsos proporcionaban una nueva identidad no judía a esta población vulnerable permitiéndoles salvar sus vidas. Dalla Costa le dijo a Bartali que necesitaba desesperadamente un mensajero para traer los documentos desde Assisi donde se creaban hasta Florencia. Bartali es el hombre perfecto para este trabajo por muchas razones. Conoce las carreteras al dedillo y como ciclista tiene una coartada perfecta para circular por ellas. No obstante seguía siendo una misión muy peligrosa. En ese momento cualquiera que ayudase a los enemigos del Estado y los judíos lo eran podía acabar en prisión torturado y pondría a sus familias en peligro. Pero el devoto Bartali accedió a la petición del cardenal y empezó a recorrer la campiña italiana en bici. Al llegar a Assisi le dieron un alijo de carnés de identidad falsos. Pero ¿cómo podía ocultárselos a la temible policía fascista? Se le ocurrió una solución muy ingeniosa para ocultar los documentos. Los enrolló como un pergamino quitó el asiento y los metió en el hueco del cuadro de la bici. Luego inició el regreso a Florencia. Afortunadamente Bartali llegó a la ciudad sin ser descubierto y durante los meses siguientes pudo continuar salvando vidas con sus viajes sin problemas. Pero entonces en julio de 1944 recibió una visita inesperada en su casa. Tenía que presentarse en la famosa sede de la temida policía fascista un lugar llamado La Casa de la Tristeza. La gente le puso ese apodo por los gritos y llantos que salían de allí. Condujeron a Bartali a una habitación subterránea cuya vista le dejó completamente aterrado. Había grilletes, tenazas, instrumental robado de los hospitales utilizados para aplicar descargas eléctricas a los prisioneros para que confesaran. Luego entró en la habitación el mayor Mario Carita, un comandante fascista conocido por sus salvajes torturas en sus interrogatorios. ¿Era ese el final de uno de los atletas más respetados de Italia? Florencia en 1944. Gino Bartali, campeón de ciclismo, ha estado ayudando a la Iglesia católica en secreto facilitando documentación falsa a los refugiados judíos que huyen de la persecución nazi. La policía fascista le ha llamado para interrogarle y se encuentra cara a cara con el infame interrogador Mario Carita. ¿Habrían descubierto finalmente el audaz engaño de Bartali? Carita quiere saber por qué Bartali ha ayudado al Vaticano. Bartali está totalmente petrificado. Se armó de valor y negó rotundamente cualquier actividad clandestina. Carita no está convencido y encierra al ciclista. Después de tres días en una celda fría y oscura hambriento y aterrorizado Bartali fue sometido a otra rueda de interrogatorios. A pesar de todo se mantuvo firme. Entonces justo cuando Carita miraba sus utensilios de tortura uno de sus asistentes salió de entre las sombras y le detuvo. Los guardias le explicaron a Carita que a Bartali le llamaban el Pío el Piadoso por algo. Le dijo si este hombre afirma decir la verdad es que dice la verdad. Ese guardia resultó ser uno de los mayores fans de Bartali antes de la guerra. Carita hace un alto para valorar la fe del Pío y sorprendentemente decidió liberar al héroe nacional. Se salvó por los pelos. Todo esto dejó a Bartali profundamente conmocionado. Aún así continuó ayudando a los refugiados judíos y para cuando los aliados vencieron a los nazis Bartali había ayudado a salvar de la cárcel y la muerte a más de 600 hombres mujeres y niños. Una vez restaurada la paz retomó su carrera como ciclista y en 1948 volvió a competir en el Tour de Francia. La gente le llamaba el viejo porque pensaban que era demasiado viejo para competir con los jóvenes ciclistas pero estuvo a la altura y consiguió una victoria histórica que unificó Italia. Después llevó su bicicleta al Vaticano y se la regaló al Papa. Pero el público no supo de la heroica colaboración de Bartali con la iglesia durante la guerra hasta después de su muerte en el año 2000. fue entonces cuando la valentía de este abnegado icono del deporte fue reconocida en todo el mundo. El Vaticano un estado independiente además de ser la sede del Papa tiene uno de los ejércitos permanentes más antiguos del mundo. Los soldados de la Guardia Suiza férreamente entrenados y con sus uniformes de brillantes colores son todo un símbolo de la ciudad amurallada. Pero su papel no es solamente ceremonial. Los 100 miembros de ese ejército juran solemnemente proteger y defender al Papa a toda costa. Y eso fue lo que tuvieron que hacer en la que podría ser la hora más difícil de la historia de la Santa Sede. ¿Qué trágico acontecimiento hizo que el Papa se humillara para proteger el papel de la Guardia Suiza en la historia del pontificado? En 1527 Carlos V emperador del Sacro Imperio Romano controlaba vastas extensiones de Europa desde Alemania al norte a España en el sur. Más de 20.000 soldados ocupaban el norte de Italia. Pero su supremacía tenía un coste. Las campañas de Carlos son tremendamente costosas y aunque posee muchas tierras no tiene liquidez para pagar a sus soldados. Los soldados decidieron tomar cartas en el asunto e idearon una solución aterradora. Estaban empeñados en saquear una ciudad rica para así resarcirse de todas sus privaciones. Roma bajo el liderazgo del Papa Clemente VII parecía el objetivo perfecto. Es una ciudad con mucha riqueza y con una población relativamente poco protegida. Clemente contaba con unos 500 soldados profesionales para proteger Roma. Poca cosa para los mercenarios de Carlos. A primera hora del 6 de mayo el ejército de Carlos V entra en Roma. debía resultar aterrador ver a los soldados imperiales atacar, atacar y atacar. Buscaban cualquier cosa que pudieran llevarse. Obviamente las iglesias no eran inmunes a los ataques. Dentro del Vaticano el Papa Clemente estaba estupefacto. Convocó a su guardia personal la Guardia Suiza bajo el mando del capitán Caspar Roest. Era un líder excepcional muy comprometido con el Papa. Roest sabía que el Santo Padre tenía que salir del Vaticano y ponerse a salvo en el Castillo de Sant'Angelo la fortaleza militar del río Tiber. La única manera de llevarle hasta allí sin ser visto es a través de un paso elevado de 250 años de antigüedad llamado Paseto di Borgo. El Paseto di Borgo es un pasaje fortificado que une el Palacio del Vaticano con el Castillo Sant'Angelo. Tiene 800 metros de largo, aproximadamente seis campos de fútbol y es tan estrecho que solo dos personas pueden caminar juntas. Pero había un problema. Dispone de ventanas ballesteras e intervalos regulares abiertas al exterior y a Clemente y sus allegados les preocupa que la gente vea movimiento en la zona. Para garantizar la seguridad del Papa en el traslado Reus decide que los 189 fornidos guardias sirvan de distracción y los envía al encuentro con los invasores que están cerca de la Basílica. Caspar Reus sabe que la guardia suiza está en inferioridad numérica. Era una misión prácticamente suicida. ¿Funcionaría la peligrosa maniobra de distracción que permitiría al Papa ponerse a salvo? Mientras Reus y sus hombres se colocan en sus posiciones Clemente y sus sirvientes se dirigen al castillo. Están completamente desarmados. Confían su vida a la divina providencia. Clemente y los clérigos que le acompañan pueden oír a los saqueadores de Carlos tras ellos pero siguen avanzando por el estrecho pasaje. Mientras los 189 soldados de la Guardia Suiza se ocupan de las tropas imperiales. Los guardias empiezan a caer rápidamente. Entre los heridos graves está Kaspar Reust el valiente líder de la Guardia Suiza. Ha hecho el último sacrificio que exigía su deber. Aún así los defensores del pontífice acaban con 900 saqueadores. Los guardias supervivientes no tardaron en retirarse al castillo de Sant'Angelo donde comprobaron aliviados que el papa estaba a salvo. A pesar del enorme sacrificio el plan funcionó pero el pontífice seguía atrapado en la fortaleza. está a salvo pero en realidad es prisionero de las tropas de Carlos en la ciudad. Al octavo día de saqueo Clemente accede a pagar un rescate de 400.000 ducados una cifra astronómica. Durante varios meses Roma sufrió la presencia de los invasores y durante décadas se resintió de los persistentes efectos del ataque pero tanto la ciudad como el papado acabaron recuperándose. En la actualidad el 6 de mayo el día en que los nuevos miembros de la guardia suiza hacen su juramento se conmemora la lealtad de Caspar Royce y de sus compatriotas. No solo juran por Dios proteger el cuerpo del papa también conmemoran su carácter su valentía y la memoria de sus compañeros. Su sacrificio no se olvidará nunca. De un papa envenenado a un ciclista heroico de los piadosos estigmas a un pontífice impostor. Gracias por ver el video.